muy buenas a todos mi nombre es blaz y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo aquí estamos con mi nombre es al esta borda transportador de colombia puro diésel en las venas puro diésel mira lo que me regaló mira lo que me regaló ver a transportando oigan si ustedes no lo conocen sigan los youtube que oye el maduro el maduro de colombia el de verdad que sí le voy a enseñar lo que está transportando aquí esto fue un viajecito rápido que dice a colombia y esta vez no voy a poder irme en carretera porque no tengo suficiente tiempo pero a fin de mes voy a venir de nuevo por dos semanas y me van a ver montado en esta belleza que está ahí ahora mismo está haciendo plataforma como le dicen o como dice aquí esto en colombia un contenedor papi bueno está montando un contenedor si ya él le montó la primera carga aquí en colombia se carga bien pesado mira tiene tres ejes 20 toneladas dentro del contenedor 20 toneladas que vienen siendo como aproximadamente 40 mil libras aquí y cuál es el máximo en el hogar aquí en libras papi con camión y todo y carga son 108 mil libras lo máximo 108 mil 100 mil ahí en eeuu son 80 mil 80 mil son siempre 40 mil 40 siento oye mucha libra en comparación aquí le voy a enseñar camión de él también aquí se usa mucho el kenworth se puede decir y luego de mero lo tiene con mucho lujo el y de todo mucho muelle el muelle lo utilizamos acá porque las carreteras son muy malas y las lomas en la suspensión neumática se queda patinando en muchos casos en eeuu se usa bolsa de aire eso no se ve allá eso no se ve porque si no brinca muchísimo aquí está todos los esticos que le regalan los compañeros de trabajo lo va poniendo mira lo allá donde dice al esta borda ahí arriba el canal de él esto es puro colombia aquí estamos en cartagena esta es la mula de él el camión mira como lo tiene la goma estoy viendo que son diferentes aquí también son como más grandes 385 en la parte de adelante para que duren más y nos demás estabilidad en las curvas por el tema del peso si él tiene un motor cuben allá abajo no sé si logran verlo el color rojo 400 400 y así se ve esta belleza increíble 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 en que de hacer contenido que uno conoce personas sabe colegas y todo en la ruta y sin mentirle ya se han parado como aproximadamente como ocho personas y los que faltan de aquí para allá y saludándolo se tiran fotos y de todo imagínense a mí tal vez me saludan 12 semanal sí eso es lo importante y creo que estoy haciendo algo bueno porque la gente me está conociendo de lo contrario no me estuvieran saludando aquí le voy a enseñar el camión de él como es bien bonito tiene eso ahí arriba que te mide eso como la computadora se puede decir tiene sus son rufa y arriba este camión y aquí en colombia se usa mucho la transmisión de 15 la 15 te funciona de la siguiente manera abajo verdad en los cambios bajito es que se utiliza los cambios también la uñita para que esté bien pesado me está diciendo el que la transmisión está ya viniendo de 18 ya la 15 en eeuu no se está usando mucho se usaba mucho en los años 90 pero la cambiaron a la 13 y a la 18 imagínense aquí los diferenciales son cortitivos también eso quiere decir que este camión cuando va a 40 a 55 millas por hora las revoluciones van a 16 su imagínense porque porque se carga pesado en eeuu diferente en eeuu yo voy a 55 y voy un cambio en el 9 por ejemplo pero él en el 10 en el último cambio va a 55 las revoluciones 16 imagínense yo en el último cambio 70 75 las revoluciones como 16 por ahí como máximo así es por eso una belleza aquí tiene un civil también que lo que me dice que casi no lo usan el civil aquí que lo que pasa de pronto nos hace falta como esa esa unión y hacer que le pongamos cositas a los camiones para que nos veamos distintos y o qué la comunicación ya el whatsapp y todo eso ya pues hermano ya eso reemplazó todo el chibi tampoco en eeuu no se usa porque ya la nueva generación de usar eso porque le dicen ya tienen gps le dice donde hay tráfico y todo por eso es importante usarlo porque quizá el google map no te va a actualizar a la hora que es tú sabes cuando viene a ver el tráfico se para un colega te avisa oye se paró el tráfico entonces todo el mundo frena pero sí sí lo tiene pero ya hoy en día lo que están es pendiente que se separó y no pusiste atención fácilmente puede pasar algo eso lo que pasa mucho en eeuu ahora mismo especialmente en el invierno hace varios años atrás como uno o dos si no me equivoco en texas hubo un accidente verdad entonces porque no tenían civil el radio chocaron como 45 camiones si habían tenido el civil bien dicho mira se paró el tráfico quizás se había podido evitar ese accidente explico por qué no no llegaron a frenar bien porque había hielo negro entonces todo el que frenaba seguía de largo imagínense no me gusta hablar mucho de cosas negativas en el canal pero también hay que recordarles las cosas que pasan así así de sencillo hay que poner atención pongan atención muchachos agarren y miren sus espejos cada cierto tiempo mira eso lo está lloviendo ahorita en la televisión dije yo eso lo está lloviendo ahorita en la televisión concha le quiero probar esto agua panela agua de azúcar pues sí entonces hay que tener pendiente mantenga su espacio no se confíen nunca se confían en nada mantengan todo como es la así en colombia él te va a decir a mí yo bájame de aquí a la bola un consejito para los muchachos aquí como tú maneja como tú lo hace porque mera cuánto tiempo tiene manejando aquí en eeuu y en eeuu yo llevo nueve años en la carretera dándole juicio citó desde los 19 años imagínate nueve años todo lo está haciendo bien claro qué velocidad aquí actualmente ustedes manejan como varaje máximo 80 kilómetros por hora y por lo general para economizar combustible y llantas 60 65 si tiene uno mucho afán 80 pero por lo general 60 entonces de cartagena a medellín que cuántos kilómetros son hay 740 kilómetros entonces tú lo hace eso prácticamente en 24 horas te demoras un poquito más dos días dos días para disfrutar el viaje lo hacemos más que todo no es por ir a entregar la carga rápida lo hacemos es para disfrutar porque hay muchos lugares para comer rico te encuentras con algún colega te detienes encuentras un paisaje bonito lo admiras hay donde bañarse en aguas naturales hay bastantes climas entre el calor el templado y el frío el páramo entonces disfrutas uno mucho y la fanaticada que sale y la seguidora le quiero decir a mi amigo la charlas que dios le pague por venir por darnos la confianza y la amistad porque es muy enriquecedor para nosotros en que confíen en uno y le impulsa a uno a seguir adelante y para todos sus seguidores mi hijo la buena que sigan viendo los vídeos y claro mera ustedes no lo saben le estoy poniendo mucha atención al estado el de semi coach soy de youtube así es bueno ya vamos de este vídeo hasta aquí entre varias semanas van a ver ya un vídeo aquí en la carretera de colombia un viaje hasta medellín o sino hasta cali algo se va a hacer y vamos a documentar de cómo es la vida de un camionero en colombia y después de colombia vamos a visitar otros países vamos a ver si anótate vámonos para chile nos vamos a alguien nos vamos así que la persona que me están viendo en otros países manejan sus camiones póngase en contacto conmigo para cuadrar y por lo menos dos veces al año visitar diferentes países así le muestra uno al mundo de cómo es la camionada en cada país eso entiende así que si tú te anotar esta borda saca una semanita al año o dos para que hagamos a travesía y grabar contenido van de buenas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo y como tú dices en las venas se me cuidan chao chao